Como la Tierra está en Pisces, ustedes los Pisces están llegando como a la Tierra Prometida. Claro, si el Sol está en Virgo, pues la Tierra está en Pisces, porque son complementos. Entonces, si la Tierra está ahora en Pisces, tienen los próximos 20 días para llegar a alguna conclusión con su vida. Siempre digo que Pisces es el náufrago, pero si la Tierra está ahí, van a pisar terreno firme, especialmente en el área del trabajo, y si tienen problemas de salud, la Tierra se los puede sanar. ¿En qué sentido? Pues en que hay que hacerse las revisiones del caso. Al fin y al cabo, esto es Tierra. Somos una extensión de la Tierra, somos un árbol caminando, esta es una rama, y esta es la copa del árbol, y las raíces están por ahí en los pies. Pues bueno, háganlo ustedes, es decir, sean sólidos y solidarios consigo mismos.